Y aquí he de dejarlo que la negociación va muy bien. No voy a hacer valoración de ninguna propuesta desde el 17 de marzo. Los agentes sociales, todos ellos, han presentado muchas propuestas, lo que indica que se está trabajando con mucha seriedad y no puedo ni debo hacer valoraciones de las propuestas. Solo les digo que la negociación va bien, que trabajamos para el acuerdo, que nuestro país lo necesita. Hago un llamamiento de verdad y comprensión a la ciudadanía de nuestro país, que está inquieta por saber cómo avanza la reforma laboral. Vamos a cumplir con lo que hemos dicho. Antes, el 31 de diciembre, va a estar dispuesta la norma que va a cambiar la reforma laboral en nuestro país. Y mañana tendremos más noticias, pero tengo que ser prudentes. Pero sí les digo que los trabajos van bien. Lo que importa, lo digo siempre, en una negociación es con qué voluntad va uno. Y, desde luego, el equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere el acuerdo con todas las partes. Y también les digo que, con todo, lo que estamos haciendo es diálogo social, no de calidad, sino que estoy segura que va a ser estudiado en las facultades de Derecho. Piensen que los agentes sociales con el Ministerio llevan trabajando cada uno de los artículos desde el 17 de marzo. Es decir, que a día de hoy ya los agentes sociales dejan su impronta en cada uno de los preceptos que van a cambiar uno de los textos básicos de nuestro país, conocido como Estatuto de los Trabajadores, y que este Ministerio quiere después transformar en una enorme transformación que aborde la legislación del trabajo en España. De tal manera que este es un paso grande, pero vamos a hacer más cosas en los años siguientes. Gracias. Gracias.